En el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas situado en la laguna, investigan la actividad pasada de nuestros volcanes para averiguar qué harán probablemente en un futuro. Así, pueden calcular la edad de estas erupciones y conocer con qué frecuencia se produjeron mediante estudios paleomagnéticos y métodos de datación absoluta. También se estudian y cartografían los productos de las erupciones, como el tipo de lavas, el recorrido de las coladas o los gases que las acompañaron. Además, realizan estudios de las condiciones que existen en profundidad bajo cada isla y que son las responsables de la actividad volcánica. De esta forma, pueden determinar la probabilidad de que se repitan dichas erupciones. Para estos estudios, usan varios métodos como la sismicidad, medidas GPS, inclinómetros para saber cuándo varía la inclinación de una isla cuando empuja la lava y detectores de gases volcánicos como el radón y el dióxido de carbono. También desarrollan instrumentos de bajo costa y reducido mantenimiento para la observación geofísica, geoquímica y medioambiental. Estos instrumentos han despertado el interés de países en vías de desarrollo. Actualmente colaboran con la Universidad de Potosí, en Bolivia, para el estudio y monitorización de los volcanes activos de la cordillera occidental de los Andes. Además, el instrumental que desarrollan ha permitido estudiar las condiciones de conservación de lugares tan emblemáticos como las cuevas de Altamira en Cantabria o la cueva pintada de Gáldar en Gran Canaria.